Jesús dijo a sus discípulos Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de San Lucas que escuchamos hoy nos invita una vez más, como tantas veces a lo largo del Evangelio, a estar atentos, a estar preparados porque la llegada del Señor, bueno, nos va a sorprender porque la llegada definitiva del Señor en su parucía llegará al día menos pensado, de la manera menos esperada y podrá sorprendernos. Y la invitación siempre es a tener preparado nuestro corazón, a estar preparados, a haber hecho todo en la vida de tal manera que no tengamos que estar corrigiendo a último momento cosas, sino que estemos tranquilos, confiados, porque sabemos que hemos intentado vivir la vida de acuerdo a lo que Dios espera y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sin duda que es un gran desafío porque sabemos que, bueno, que somos seres humanos y que nuestra vida está muchas veces llena de incoherencias. San Pablo dice que hacemos no el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Y que, bueno, una y otra vez nos encontramos tropezando con esa misma piedra que aparece en nuestro camino y que nos hace tomar conciencia de nuestra propia fragilidad, de nuestra debilidad, de todo aquello que, bueno, que habita nuestro corazón y que muchas veces nos aleja de Dios y nos aleja también de las personas que Dios pone a nuestro alrededor. La tarea, entonces, es esa de, bueno, de estar preparados, de ir como preparando nuestro corazón para ese encuentro, para ese encuentro definitivo, para ese cara a cara con Dios, que, como decía recién, no sabemos cuándo sucederá, pero sabemos que sucederá, ¿verdad? Y que tenemos que, de alguna manera, haber hecho bien las cosas para que podamos gozar, entonces, para siempre de esa alegría, de esa felicidad, de esa vida para siempre que Jesús nos promete en el Evangelio. El texto que escuchábamos en la primera lectura nos hace tomar conciencia de, bueno, de esa fragilidad humana, ¿no? Si por uno entró el mal en el mundo, bueno, ese es Adán, ¿verdad? Y todos nosotros hemos pecado en él. De alguna manera, Adán es quien nos representa a todos nosotros, a toda la humanidad, que está atravesada, ¿verdad?, por esa realidad del pecado, que está, de alguna manera, tocada, ¿verdad?, hasta lo más profundo de su ser, por esa concupiscencia, por esa tendencia, bueno, a caer, ¿verdad?, a cometer aquellos actos que nos alejan de Dios. Pero confiamos, por sobre todas las cosas, que por otro hombre entró la salvación al mundo, ¿verdad?, por Jesucristo. Es él el que vino a curar nuestras enfermedades, es él el que vino a sanarnos de nuestro pecado, o es él el que vino a darnos esa posibilidad de esa vida plena, de ese encuentro definitivo con Dios, que nos asegura, ¿verdad?, y que nos promete esa felicidad y esa alegría para siempre. Confiados en eso es entonces que podemos asumir esa linda tarea de ir preparando, de ir preparándonos, de ir preparando nuestro corazón para poder entonces esperar confiadamente que el día que llegue el Señor o el día que el Señor nos llame a ir al encuentro de Él, vayamos con confianza, vayamos con la tranquilidad de haber vivido una vida que quiso, de alguna manera, responder a esa invitación que Jesús nos hace en el Evangelio y que estamos llamados día a día a revisar, a ver si realmente estamos caminando por el camino que Él nos propone, si realmente estamos haciendo aquello que el Evangelio, ¿verdad?, el Evangelio que es la palabra de Jesús, que es la vida, nos ha ido invitando a transitar y si a través de transitar ese camino hemos sido sembradores de vida, de alegría y de esperanza en la vida de nuestros hermanos. Que así sea. Gracias. Gracias.